No llego, no llego. Si le conté lo de Anifer es porque yo vi que usted no lo sabía. Aunque creo que en realidad viniste para saber cómo fue mi relación con tu mamá. Bueno, pues para que se lo niego, aquí te espero mañana ¿Qué haces aquí? Antes de que me corras, déjame decirte que no soy ningún acosador, ni te estoy espiando, ni nada por el estilo. Acuérdate que tú me comentaste de dónde vivías. Quise aprovechar para pedirte perdón otra vez por aquel beso que te robé. Sobre todo porque vamos a ser compañeros en la universidad. ¿Ya te aceptaron? Sí. Ya estoy en la maestría en robótica. ¿Y a estas horas? Dices que estará en la escuela. ¿Qué hiciste con la lana del fideicomiso que nos dejó mi mamá? Estamos cajeteando mal plan. Y perdóname francés, pero así lo siento. Tú eres... ¿Ya es el café? Perdón, no sabía que tenías visita. ¿Y sabes qué es lo peor? Que le robaste a tus propios hijos. Eso. ¿Qué les pasa? Yo lo único que te digo es que te vayas olvidando de tu lana del fideicomiso. Y yo soy mi compañero de maestría en Maryland. Ah, ¿cómo estás? Ah, bien. Gracias. ¿Para otro café? Sí, gracias, por favor. ¿Está rico el café? Voy a probar. Porque quería acompañarme a recoger a Anifer, pues vine a avisarte que ya me voy, pero si están ocupados... No, 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 todo perfecto. No, de todos modos este café está horrible. Yo no sé mi hermana, pero yo sí te voy a demandar por ratero. No, por favor, Baldo, espérate. Les quiero ofrecer una disculpa a los dos. Ah, ah, una disculpa. Por Dios. No tengo problema en esperarte a que escojas el momento adecuado, pero lo mínimo que espero de ti es que me diga si decidiste darte una oportunidad conmigo, ¿sí o no? Quiero darme una oportunidad contigo, María. Anifer va a estar muy feliz cuando se entere que tú y yo... Tal vez sería bueno ir paso a paso con Anifer, ¿no? No creo que sea buena idea soltarle todo esto así, ¿no? Tan de golpe. Por favor, que me den chance, ¿sí? Voy a intentar conseguir el dinero de su fideicomiso cuanto antes. Me gustaría que nos lleváramos bien, que nos quisiéramos, que fuéramos una familia. Supongo que fueron amantes y como sé que su esposa fue el amor de su vida, pues asumo que nunca pensó en tener otro tipo de relación con mi madre. Tu madre era secretaria de Logatoys y siempre me trató de un modo especialmente amable, diferente a todos los demás. Cuando murió mi mujer, dejé la fábrica. Cuando Mediomundo me dio la espalda, Catalina siguió el pendiente de mí. Entre nosotros pasó lo que ya sabes. Cuando dejé el alcohol, supe que estaba embarazada, pero yo no quería más hijos. No estaba en mis planes. Y ofrecerles fue un techo donde murieron las dos. Catalina y yo jamás volvimos a hablar. Saber más del robot que usted diseñó. Porque Fabián podría meterme en problemas por haber usado de base sus planos. Me dijo que había una historia detrás de ese robot, ¿no? Y si quieres oírla, ven otro día. René vino otra vez para acá. ¿Te has estado viendo otra vez con ella? Sí. ¿Qué te importa? Soy el papá mamá perfecto. Puedo trapear, cumplir horario completo en un corporativo y preparar mole poblano porque...